Aprende en la casa Hola a todos, en este vídeo vamos a tratar la optimización geométrica y vamos a resolver un problema de junio de 2020 de la VAO Para resolver un problema de optimización tenemos que seguir los siguientes pasos El primer paso es determinar la función de dos variables que tenemos que maximizar o minimizar El segundo paso es encontrar una relación entre las dos variables El tercer paso es colocar una variable en función de la otra El cuarto paso es sustituir esa variable en la función iniciar para así obtener una función en una sola variable El quinto paso es derivar e igualar a cero para obtener los máximos o mínimos relativos El sexto paso es comprobar que se trata de un máximo o un mínimo relativo estudiando los intervalos de crecimiento y decrecimiento Decimos que f de x tiene un máximo relativo en x igual a a si f de x en ese punto pasa de ser creciente a decreciente Y decimos que f de x tiene un mínimo relativo en x igual a a si en ese punto f de x pasa de ser decreciente a creciente o a través del signo de la segunda derivada Decimos que f de x tiene un máximo relativo en x igual a a si f' de a es igual a cero y f2' de a es menor que cero Decimos que f de x tiene un mínimo relativo en x igual a a si f' de a es igual a cero y f2' de a es mayor que cero El séptimo paso y final será una vez calculado que lo suelto el problema sustituiremos en la otra relación algebraica para deducir el valor de la otra variable El problema nos dice de entre todos los triángulos rectángulos cuya hipotenusa mide 4 metros determine las dimensiones de aquel cuya área es máxima ¿Cuál es el valor de dicha área máxima? Lo primero de todo vamos a demostrarlo geométricamente Para ello estudiamos las distintas posibilidades que pueden tomar la altura y la base ¡Gracias! Música Y ya vemos que esa sería nuestra solución óptima área 4 base 2,83 y altura 2,83 Vamos ahora a resolver el problema analíticamente Lo primero que tenemos que hacer es maximizar la función área del triángulo formado Esta función será de la forma a de x,y igual a x por y partido por 2 donde x es la base del triángulo e y la altura Por el teorema de Pitágoras sabemos que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 al cuadrado Despejando y de esta ecuación Despejando y de esta ecuación llegamos a que y es igual a raíz cuadrada de 16x cuadrado menos x elevado a 4 partido todo de 2 Derivamos e igual a 0 Derivamos e igual a 0 Utilizando la regla de la derivada de la cadena de una raíz cuadrada de una función Y de esta ecuación Llevamos que a' de x será igual operando a 8x menos x elevado a 3 partido todo de la raíz cuadrada de 16x cuadrado menos x elevado a 4 Todo esto será igual a 0 Despejando x en esa ecuación llegamos a que como es una fracción igual a 0 Tenemos que igualar el numerador a 0 Y de ahí deducimos que sacando la x de factor común Tenemos tres soluciones x sub 1 igual a 0 x sub 2 igual a menos 2 raíz cuadrada de 2 Y x sub 3 igual a 2 raíz de 2 De las tres soluciones solo uno nos vale x sub 3 igual a 2 raíz de 2 Ya que x sub 1 igual a 0 y x sub 2 igual a menos 2 raíz de 2 No valen porque al ser lados de un triángulo tienen que ser mayores que 0 Ahora vamos a probar que x sub 3 igual a 2 raíz de 2 es un máximo relativo Música 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 Vamos a probar que x sub 3 igual a 2 raíz de 2 es un máximo relativo Para ello estudiamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento Música Tomamos un punto del intervalo menos infinito 2 raíz de 2 Sea x igual a 2 dentro de ese intervalo tenemos sustituyendo que a' de 2 es igual operando a 1,15 que es mayor que 0 Por tanto a' de x es creciente en menos infinito 2 raíz de 2 Tomamos ahora un punto del intervalo 2 raíz de 2 más infinito Sea x igual a 3 dentro de ese intervalo tenemos sustituyendo que a' de 3 es igual y operando a menos 0,38 que es menor que 0 Por tanto a' de x es creciente en menos infinito 2 raíz de 2 Por tanto a' de x es creciente en menos infinito 2 raíz de 2 y a' de x es creciente en 2 raíz de 2 más infinito Entonces en 2 raíz de 2 tiene un máximo relativo que corresponderá a la base del triángulo Y la altura vendrá dada sustituyendo en y igual a raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado que operando nos da que es igual a 2 raíz de 2 Como la base es igual a 2 raíz de 2 y la altura es igual también a 2 raíz de 2 Tenemos que el área del triángulo es A igual a base por altura que sería 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 partido por 2 Y operando llegamos a que es igual a 4 metros cuadrados Y ahí tenemos ya el triángulo solución dibujado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!